De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Así pues, porque todos los días se lo pedimos al Señor en la mañana Y así, si yo abro mis ojitos y hablo con el Señor, ¿qué va a ser? Mi día lleno de bendiciones, lleno de su amor, lleno de su sabiduría Así que hermano, hermano querido, aquí estamos De nuevo comenzando otro día Otra mañana, otra noche Pero lo importante es que hemos sido agradecidos Y cómo no vamos a ser agradecidos Si el Señor nos dejó su palabra, nos dejó su luz, nos dejó su amor Y que a pesar de todo lo que estamos pasando A pesar de todo lo que ha pasado Y no tenemos idea de lo que va a pasar Pero primero de nada tenemos que tener claro De que si lo que pasa Y uno diría, ¿cómo es posible que el Señor permita que pase esto? Es porque nos respeta Y todo lo que va pasando en mi vida En tu vida En nuestra familia En nuestro mundo En nuestro país Es por culpa nuestra De seres humanos Que el amor Maravilloso que el Señor nos ha dado Lo hemos convertido en amorido Que la libertad que el Señor me dijo La libertad te hará libre La verdad te hace libre La hemos convertido en mentira y en libertinaje Así que acudamos a esta palabra Que es la que me ayuda A volver al amor del Señor Verdadero A la verdadera libertad Que me ayuda Y me va corrigiendo Me va dando luces Aquí es donde tengo que acudir Hermano, hermano querido Que no se nos olvide nunca Y el Espíritu Santo nos va guiando El Espíritu Santo nos va llevando Ya hemos visto, ¿no es cierto? Algunas razones por las cuales es importante Que leamos la Biblia Así que mira lo que nos dice Segunda Corintios 10 Porque aunque somos hombres Nuestra lucha no está inspirada En criterios humanos Las armas con que luchamos No son humanas Sino divinas Y tienen poder para destruir fortalezas Palabras Sí, hermano, hermano querido Somos hombres Que estamos luchando con fuerzas divinas Con la fuerza Satanás Es un ángel divino Del mal A veces serviste de luz Para engañarnos Él es el padre de la mentira Por lo tanto, hermano, hermano querido ¿Cuáles son las armas divinas que tenemos para destruir esas fuerzas diabólicas que hoy día nos están consumiendo? Ahí tenemos la oración Ahí tenemos la oración Tenemos los sacramentos Tenemos esta lectura bíblica Tenemos esas obras buenas que nosotros vamos haciendo Nos van ayudando Son las armas Las personas tienen las armas Las monotones Las piedras Nosotros estamos con la paz Con el diálogo Con el respeto Que hoy día no existe Respeto Yo quiero que me respeten a mí Pero no respeto yo al otro Ellos están sacando todo lo que es del Señor Todo lo que es católico ¿Por qué? Porque nos tienen que respetar Yo no creo Para mí es una violencia verlo ¿Y por qué no respetan? Sencillamente que hay personas que no son violencia a eso Sino que todo lo contrario Es el amor de su vida Entonces, hermano querido Ahí tenemos Yo respeto al que está a este lado Respeto al que está al otro lado Respeto al que está al frente mío Respeto al que está detrás mío Respeto Esa es mi arma divina El respeto El amor La prudencia El servir El perdón Que hoy día no existe Tú me tienes que perdonar a mí Pero yo no No, no, no Pues cómo te voy a perdonar Si haces siempre lo mismo Bueno, ¿y tú no haces siempre lo mismo? Pedro le dice ¿Cuántas veces tengo que perdonar al Señor? Siete veces nomás Porque así bíblicamente decía Que eran siempre Y el Señor que le dice No, Pedro Setenta veces siete ¿Qué significa? Siempre Así que hermano, hermano querido Pidámoslo hoy día al Señor Acudamos a esa arma divina que es Él A la oración Mónica, treinta años orando Hasta que logró el triunfo En el tiempo del Señor Como dice Agustín En este camino que yo iba Era necesario Era necesario esos treinta años Para yo poder madurar Y ser mejor Así que con confianza Hoy día Vayamos a las armas divinas Que es la oración El perdón El respeto Y no a la violencia Que el mundo me está llevando hoy Yo solo no puedo Pero le digo Señor En ti confío Dios Estás aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana Se levanta Tan cierto como yo te hablo Y me puedes oír Dios está en ti Tan cierto como el aire que respira Tan cierto como la mañana La mañana se levanta Tan cierto como yo te hablo Y me puedes oír Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como el aire que respira Tan cierto como el aire que respira Si tuviésemos amor de Dios A mi amor no hay de corazón y mente Amor que fluye suave, transparente Que hoy no se ve indiferente El amor no es sufrido, no busca lo indebido No se evita ni envanecer Si hay amor no existe envidia, ni encores ni injusticia El amor todo lo soporta Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como yo te abro y me puedes oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como yo te abro y me puedes oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro